¿Qué tal ha ido? Muy bien, vamos a ver si nos ponemos en forma con estos excesos de la Navidad. Es momento de volver a la rutina después de las fiestas. Se calcula que durante ellas se ganan de 2 a 3 kilos. Bueno, pues sí, te has pasado poquito. Tras pasar por la báscula es hora de retomar los hábitos saludables. Lo que hay que estudiar desde la consulta de nutrición es si esa persona ya sigue unos hábitos saludables que no son siempre los casos. Hay que seguir una dieta sana, variada y equilibrada como puede ser la dieta mediterránea. Practicar algo de deporte y abandonar la vida sedentaria facilita la tarea. Tienes que hacer un poquito de ejercicio si quieres volver más o menos como estabas porque si no lo has cogido ahora en Navidad no se baja solo. Los expertos aconsejan además evitar dietas drásticas ya que pueden poner en riesgo la salud. Podemos tener déficits nutricionales o incluso, aunque perdamos peso, tener luego un efecto rebote y coger el doble de peso, por ejemplo. Las dietas deben realizarse de una manera progresiva tratando de no obsesionarse. En la mayoría de los casos, en eliminar el exceso de grasa no se tarda más de un mes.